Música 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 Pasa Gracias Wow Puedes dejar tus cosas donde quieras Ok Oye, ahora que regrese nos vamos Si, esta bien, aquí te espero Música Música Wow Si que le gusta el orden Música 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 Lorenzo? Lorenzo? No Que esta pasando? Por que Lorenzo esta en todas mis fotos? Música 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 Yo la conozco Estaba Conmigo en la prepa Esta Muerta? Música Tengo que salir de aquí Música 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 Cerrada Que hace mi foto aquí? Música 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 Ya no tiene caso seguirte Carla Puch Otra maldita fotógrafa Música 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 Entre todas las mujeres Tenia que ser mi novia? Música 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 Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!